Guayaquil A Guayaquil A Guayaquil, Ecuador Mi canto quiero brindar Nunca me podré olvidar De mi gente sin igual El que a ti llega de tus calles se enamora Los cielos y las estrellas que lo adornan Me hacen pensar que nunca más me ausentaré Nunca cambiar que yo podré Porque eres todo para mí Y tus mujeres son Las más bellas de este mundo Y con tu gente voy A bailar el rico sol Precioso cuerpo industrial Que en mi mente siempre tengo Me envió Guayaquil a la rotonda Mi corazón yo te entrego El que a ti llega de tus calles se enamora Tu lindo cielo y las estrellas que lo adornan Me hacen pensar que nunca más me ausentaré Nunca cambiarte yo podré Porque eres todo para mí Y tus mujeres son las más bellas de este mundo Y con tu gente voy a bailar el rico sol Llegó la hora, llegó la hora De cantarle a Guayaquil Señores, llegó la hora De cantarle a Guayaquil Llegó la hora, llegó la hora De cantarle a Guayaquil Esa tierra bendita en que estoy contento Esa tierra bendita en que estoy contento Qué feliz estoy allí Tú eres todo Las más bellas de este mundo Y con tu gente voy a bailar el rico sol Llegó la hora, llegó la hora De cantarle a Guayaquil A Guayaquil en Ecuador A la tierra de mi amor Soy de Guayaquil Soy de Guayaquil Soy ecuatoriano Lo siento de corazón Guayaquil Los Medarditos Players Te cantan Llegó la hora, llegó la hora De cantarle a Guayaquil Para Guayaquil Portico de oro Que escucha y lo dice el coro Llegó la hora, llegó la hora De cantarle a Guayaquil Ahora que la rumba esté largo Si nena, dime que sí pa' Guayaquil Beso las más bellas de este mundo Y con tu gente voy A bailar el rico sol Llegó la hora, llegó la hora De cantarle a Guayaquil Guayaquil te he expresado lo que siento Ahí queda mi sentimiento Ahí queda mi sentimiento Ropa Leclar Atomás Guayaquil te he expresado lo que estoy Y con tu voz En la hora De cantar